¿Sabías que Cardi B le lanzó un micrófono a un fan durante un show? ¿O que a Will Smith le prohibieron asistir a los premios Oscar por agredir a Chris Rock? Hoy conocerás a 10 celebridades que perdieron la cabeza. ¡Vamos a ver lo que está increíble! Cardi B, la rapera conocida por su música provocadora y su personalidad ardiente, volvió a ser el centro de atención mediática luego de un incidente ocurrido en julio del 2023 en el Dre Beach Club de Las Vegas, Mientras interpretaba su éxito Boda Yellow, un miembro del público le arrojó una bebida, lo que provocó una reacción violenta de parte del artista, que lanzó su micrófono directamente hacia la persona que la había atacado. El video del accidente se viralizó rápidamente en las redes sociales, generando una ola de comentarios. Muchos condenaron la acción de la cantante, calificándola de violenta y desproporcionada. Sin embargo, otros videos surgieron posteriormente, mostrando cómo tanto el DJ del evento como la propia Cardi B habían animado al público a arrojarle agua o bebidas antes de que ocurriera el accidente con el micrófono. Esta nueva perspectiva generó un debate más complejo sobre la responsabilidad de cada parte involucrada. La persona que recibió el impacto del micrófono presentó una denuncia formal contra Cardi B, alegando agresión. No obstante, el fiscal del distrito del condado de Clark desestimó la demanda, argumentando que no había pruebas suficientes para sustentar los cargos. Este desenlace resultó en un alivio para la rapera, que ya había tenido problemas con la justicia en el pasado, como cuando se vio involucrada en una pelea en un club de strippers en 2018 y fue sentenciada a cumplir 15 días de servicio comunitario. El incidente en Las Vegas ha vuelto a poner en el centro del debate la figura de Cardi B y su comportamiento en público. Si bien algunos la ven como una artista auténtica y sin filtros, otros la critican por su tendencia a la violencia y su falta de control. Sin embargo, en esa ocasión, la rapera ha defendido su acción, argumentando que se sintió amenazada y que tenía derecho a defenderse. Este nuevo episodio plantea interrogantes sobre los límites de la provocación artística, la interacción en el público y la violencia. ¿Hasta qué punto es aceptable que un artista incite a su público a comportarse de manera agresiva? ¿Crees que en este caso, la artista debió ser castigada? Deja tu opinión en los comentarios. Will Smith La noche en la que alcanzó la cúspide de su carrera se convirtió paradójicamente en el episodio más sombrío de su vida profesional. Dos décadas después de recibir su primera nominación a los premios Oscar, oficialmente logró lo que parecía un sueño inalcanzable, alzar la codiciada estatuilla dorada por su magistral interpretación en Ray Richard, una familia ganadora. Pero lo que debió haber sido un momento de gloria eterna, quedó arruinado por un arrebato de ira que dejó al mundo entero atónito. Todo ocurrió en cuestión de segundos justo antes de que Chris Rock anunciara al ganador del Oscar al mejor largometraje documental. En tono de broma, el comediante hizo un comentario sobre la cabeza rapada de la esposa de Will, Jada Pinkett Smith, quien ha hablado abiertamente sobre su lucha con la alopecia. Si bien la audiencia reaccionó con risas, Will no encontró la gracia y en un instante que nadie pudo prever, se levantó de su asiento y con una determinación feroz, caminó hacia el escenario y le lanzó un golpe directo en la cara de Chris. 40 minutos más tarde, cuando volvió a subir al escenario para recibir al Oscar a mejor actor, el peso de lo sucedido parecía hundirlo. Entre lágrimas, pidió disculpas a los presentes, pero fue duramente criticado por no disculparse con el presentador al que agredió solo unos minutos antes. Varios días después, emitió un comunicado donde se disculpó por su conducta violenta, admitiendo que el comentario sobre la condición médica de su esposa había sido una herida demasiado profunda, que lo llevó a una reacción emocional incontrolable. A pesar de disculparse con tos, la academia anunció su decisión de prohibirle asistir a las futuras galas de los Oscars durante 10 años, e igualmente varios proyectos en los que estaba trabajando fueron cancelados como consecuencia del vergonzoso incidente. Ezra Miller Cuando The Flash ni siquiera había sido estrenada en el cine, su futuro ya estaba liquidado a causa de la tormenta de controversias en torno a su estrella principal. Todo comenzó en abril del 2022, cuando fue arrestado por asalto en segundo grado, tras un episodio en una fiesta en Hawái, donde arrojó una silla que impactó brutalmente a una mujer y le produjo una herida de 2 centímetros que requirió atención hospitalaria. Este no fue un caso aislado, pues solo unos días antes se vio involucrado en otro altercado, cuando una pareja lo acusó de irrumpir en su hogar, robó varios objetos personales y los amenazó de muerte. En respuesta al accidente, se salvó de ser enviado a la cárcel cuando la justicia dictaminó que solo debía cumplir una orden de restricción hacia las víctimas de su ataque. Lo más alarmante es que este patrón de comportamiento errático y violento no es nuevo, dado que en 2020 fue captado en video estrangulando a una mujer y lanzándola al suelo en un ataque de ira. A medida que la publicidad negativa se incrementó, sumado al fracaso en taquilla The Flash, que le produjo pérdidas de 200 millones de dólares al estudio Warner Bros., Ezra Miller fue despedido de su papel como el veloz superhéroe, mientras que otros productores optaron por darle la espalda ante el temor de que su comportamiento tan errático pudiera arruinar los proyectos que tenía planeado filmar. Charlie Sheen En la Navidad del 2009, el mundo de quien en ese entonces era el actor mejor pagado de la televisión se desmoronó cuando fue arrestado por cargos de violencia doméstica contra su entonces esposa Brooke Miller. Para evitar la cárcel, aceptó ingresar a rehabilitación. Pero este acuerdo no solo afectó su vida personal, sino también su carrera, cuando la producción de la serie Two and a Half Men, por la cual recibía un astronómico salario de 2 millones de dólares por episodio, tuvo que detenerse temporalmente. Durante el tiempo en que debía poner su vida en orden, sorprendió a todos con una serie de entrevistas explosivas. En ellas no solo arremetió contra el creador de la serie Chuck Lure, sino que también despreció abiertamente a organizaciones como Alcohólicos Anónimos, calificándolas a inútiles. Además, su comportamiento errático no quedó allí, pues en marzo del 2010, su expareja obtuvo una orden de restricción y le impidió tener contacto con sus hijos. Finalmente, el 7 de marzo del mismo año, los productores de Two and a Half Men, cansados de su conducta impredecible, tomaron la decisión de despedirlo. Por más que suene extraño, perder su trabajo pudo ser el giro que Charlie Sheen necesitaba, ya que este duro golpe lo llevó a reflexionar y darle un poco más de orden a su vida, tal como lo demostró con la obtención del papel principal en la serie Andrew Management, que emitió 100 episodios entre el 2012 y el 2014. Britney Spears Los problemas de salud mental de la princesa del pub estallaron de manera devastadora en febrero del 2007. Cuando fue vista entrando a un salón de belleza, con una mirada desquiciada y desesperada, con una sola cosa en su mente, le pidió al estilista que le afeitara la cabeza. Cuando el peluquero se negó, Britney tomó la máquina y se despojó de todo su cabello, para dar inicio a una espiral de autodestrucción que pocos podían imaginar. Solo cinco días después de este impactante momento, protagonizó otro episodio que sacudió a la prensa internacional. Armada con un paraguas, atacó frenéticamente el auto de un paparazzi que la perseguía, en un intento desesperado por defenderse de un mundo que parecía no darle tregua. Aunque intentó justificar su comportamiento diciendo que estaba preparándose para un nuevo papel en el cine, la realidad era mucho más sombría. No había ningún papel y en realidad, solo existía un abismo en el que la intérprete de Baby One More Time estaba cayendo sin remedio. Luego de varios intentos fallidos de rehabilitación, en marzo del 2007, completó un programa de hospitalización que en teoría debía ayudarla a recuperarse. Sin embargo, la realidad mostró que estaba lejos de encontrar la paz, pues en septiembre de ese mismo año, fue acusada de chocar su automóvil y de huir de la cena. Además de ser denunciada por conducir sin licencia, a raíz de esos eventos, el tribunal le arrebató la custodia de sus hijos y se la otorgó a su ex esposo Kevin Federline. Pocos días después, un juez le concedió la tutela temporal y el control de todos sus bienes a su padre Jamie Spears y a su abogado, lo que comenzó como una medida profesional, se convirtió en una prisión invisible que la mantuvo bajo el estricto control de su padre durante 14 largos años, y dio origen el movimiento Free Britney, iniciado por sus fans para ayudarla a retomar su propio destino. Liso Desde comienzos de su carrera, esta estrella pop es conocida por su defensa de neutralidad corporal y por ser una poderosa voz de inclusión de la diversidad de cuerpos en la industria del entretenimiento. De forma inesperada, su reputación enfrenta a una tormenta de controversia que pone en duda su autenticidad, dado que tres de su ex bailarinas llamadas Ariana Davis, Crystal Williams y Noel Rodríguez, presentaron una demanda en la que acusaron de hipocresía y alegaron ser víctimas de discriminación, acoso y humillación, por su peso, durante su tiempo trabajando con la artista. El drama comenzó en 2022 cuando Davis y Williams se unieron al equipo de Liso a través del programa Watch Out for the Big Girls, un concurso diseñado para encontrar nuevas bailarinas para sus conciertos. Pero lo que debió ser una oportunidad de oro para esas mujeres rápidamente se convirtió en una pesadilla. Según la demanda, Liso junto con la jefa del equipo de bailarinas, Sherlene Quigley, sometió a las chicas a un trato inaceptable, causando que esas últimas afirmen que fueron presionadas a participar en actos que no querían y que sus quejas de abuso cayeron en oídos sordos. El caso de Ariana Davis es especialmente perturbador, pues alega que tras ser despedida, fue detenida por el equipo de seguridad de la cantante, quien le confiscó su teléfono para borrar una grabación comprometedora. Al mismo tiempo, las demandantes expresan su horror por la falta de respeto y la crueldad por la que Liso las trató, lamentando profundamente haber sido objeto de lo que describen como un comportamiento de bully. Demi Lovato En 2010, la joven estrella de Disney se encontraba en la cúspide de su carrera tras embarcarse en una quira de conciertos junto a los Jonas Brothers para promocionar sus más recientes canciones. Por desgracia, solo unas semanas después, tomó la inesperada decisión de abandonar la quira, con el fin de ingresar al centro de rehabilitación Timberline Nose, especializado en la salud mental y física de la mujer. Al salir del centro, Demi se abrió sobre la dura realidad que había enfrentado. Durante su estancia de tres meses, fue diagnosticada con un trastorno bipolar y un desorden alimenticio que puso en peligro su vida. A lo largo de ese proceso, trabajó incansablemente con expertos en salud mental para recuperar su estabilidad y retomar su carrera musical. Pero el camino hacia la recuperación no fue lineal, dado que en 2018 enfrentó una recaída devastadora siendo encontrada inconsciente tras sufrir una reacción adversa a las sustancias prohibidas. La cantante pasó dos semanas en el hospital bajo cuidado médico intensivo, así que su familia, preocupada por su estado de salud, consideró la posibilidad de colocarla bajo un conservatorio para proteger su vida. Afortunadamente, Demi logró encontrar la fuerza interior para retomar el control de su vida y evitó el mismo destino que atrapó a Britney Spears durante 14 largos años en un conservatorio que parecía nunca acabar. Doja Cat Lo normal en la industria del entretenimiento es que los artistas demuestren lo mucho que valoran a sus fans. Después de todo, son esos últimos quienes los ayudaron a alcanzar la fama. Quien actúa de forma diferente es esa rapera cuya relación con sus fanáticos siempre ha sido una montaña rusa, pero recientemente tocó un punto de no retorno. Desde que dio sus primeros pasos en la música, Doja Cat ha mostrado una actitud distante y a veces hostilas a sus admiradores. Aunque aceptó el apoyo de sus seguidores, se ha mostrado reacia a cualquier forma de cercanía emocional, rechazando con dureza cualquier pregunta que no esté relacionada con su música. Durante un tiempo, sus fans soportaron su actitud fría, pero todo cambió cuando un seguidor en la red social Threads le pidió que expresara amor por ellos, pero lo único que recibió fue una respuesta cortante y demoledora cuando la cantante dijo ni siquiera los conozco. Ese incidente fue solo el inicio de una serie de confrontaciones que hicieron tambalear la relación con sus seguidores, desde negarse a saludar a sus fans en la salida de un hotel hasta despotricar en X, afirmando que ya no necesitaba que creyeran en ella. La intérprete de Seiso se ha ido aislando de aquellos que la apoyaron desde sus inicios. En un último arrebato antes de eliminar su perfil de Threads, los calificó de asquerosos y les dijo que consiguieran un trabajo en lugar de estar pendientes de su vida. Ese comportamiento ha tenido consecuencias inmediatas y devastadoras, tan solo en Instagram perdió casi 600.000 seguidores en cuestión de días, mientras que su negativa disculparse dejó a sus fans más leales sintiéndose traicionados. Es más, muchos aseguran que su carrera está en caída libre, porque ofender repetidamente a las personas que compran su música y asisten a sus conciertos es un error que no se perdona fácilmente. Kanye West El rapero y diseñador de moda no es ajeno a las controversias. De hecho, parece que las polémicas lo persiguen como una sombra ineludible. Lo primero a destacar es su arrogancia, una característica que ha definido tanto su música como su moda, y lo ha llevado a protagonizar algunos de los momentos más cuestionables de los últimos años. Uno de los primeros desellos de esa actitud ocurrió en 2006 cuando se presentó la ceremonia de los MTV Europe Music Awards. En un arrebato de ego, tomó el escenario no para agradecer sino para remeter contra todos, declarando que él merecía ganar porque su video del tema Touch the Sky había costado un millón de dólares y contaba con la participación de Pamela Anderson. Dos años después, esa misma energía explosiva se tradujo en violencia cuando en un enfrentamiento con un paparazzi no dudó en abalanzarse sobre la cámara para destruir la grabación y acabar siendo arrestado por vandalismo. Con el paso de los años, las controversias no hicieron más que aumentar. En plena campaña presidencial, en lugar de centrarse en su plataforma política, decidió ventilar su vida personal ante el mundo y reveló en una convención que su ex esposa Kim Kardashian había considerado abortar a su hija North West. Desde que fue diagnosticado con trastorno bipolar, se retiró por un tiempo a su rancho de Wyoming en busca de paz. Pero incluso allí, los conflictos continuaron, tal como ocurrió a principios de 2022 cuando volvió a desafiar a Kim expresando públicamente su descontento con su relación con Pete Davidson y sugiriendo que este último no debía acercarse a sus cuatro hijos. Unos días después, intentó retractarse y hacer las paces, expresando su deseo de reconciliarse con Kim, pero ella decidió seguir adelante con su divorcio y de Juan Cañé solo en su lucha interna y pública. Hayley y Kylie versus Selena Gomez Una de las polémicas más candentes de los últimos tiempos estalló cuando Selena Gomez se vio envuelta en un supuesto caso de acoso por parte de dos de las mayores estrellas del momento, Kylie Jenner y Hailey Bieber. El drama comenzó de manera inesperada cuando la cantante, siempre abierta con sus fans, compartió un video de TikTok donde mostraba sus cejas exageradamente laminadas. Pero lo que parecía ser un simple experimento de belleza, rápidamente se convirtió en el centro de una tormenta mediática. Pocas horas después de que Selena publicara el video, Kylie Jenner subió una historia en Instagram con una selfie en la que usando la expresión de esto fue un accidente, escrita sobre sus cejas, fue interpretada como una burla directa a Selena. Para avivar aún más el fuego, Jenner compartió una captura de pantalla de una videollamada con Hailey Bieber, mostrando de nuevo un primer plano de sus cejas, lo cual fue visto como un apoyo claro a la aparente provocación. La situación se tornó más tensa cuando Selena anunció que se retiraría temporalmente de las redes sociales, justo el mismo día que superó a Kylie Jenner como la mujer más seguida en Instagram. Ante dicha noticia el impacto fue inmediato, pues Kylie perdió a 129 mil seguidores mientras que los fans de Selena defendieron con fuerza a su ídolo y acusaron a la magnate de los cosméticos de su amiga de Boolean. En definitiva, este drama no solo involucra egos heridos y rivalidades en redes sociales, sino que también reavivó antiguas tensiones relacionadas con el triángulo amoroso entre Justin Bieber, Hailey y Selena, que tanto impacto tuvo en la cultura popular en los últimos años. Ahora cuéntame, ¿conoces a otros famosos que destruyeron sus carreras y sus vidas personales? Deja tu opinión en los comentarios. Acá te dejo dos opciones que seguramente te encantarán.